El lunes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de nuevas sanciones a un sector específico de Nicaragua, afectando a la industria exportadora de oro a Estados Unidos, que es el principal rubro de exportación de Nicaragua a ese país. Para conocer los alcances de esta medida conversamos con el analista Eddie Acevedo, norteamericano de origen nicaragüense, ex consejero de la congresista Ileana Ross Letinen, ex funcionario de AID y actualmente jefe de gabinete del presidente del Wilson Center en Washington. Y esto fue lo que nos dijo. Eddie, ¿a qué se atribuye esta medida del gobierno de Estados Unidos de enmendar un decreto del presidente Donald Trump para imponer ahora no solamente sanciones individuales, sino sanciones sectoriales dirigidas a representantes y a sectores específicos de la economía nicaragüense? Yo creo que esta nueva política de la administración de Biden contra el régimen de Ortega fue una decisión muy positiva. Fue una decisión que han tomado que verdaderamente le está advirtiendo al régimen de Ortega y mandando un mensaje muy fuerte en términos que los Estados Unidos va a seguir a apoyar al pueblo nicaragüense y también exigir que los presos políticos sean libres inmediatamente. Nosotros hemos visto que han habido más presos políticos que afortunadamente han sido secuestrados por el régimen de Ortega y es una decisión muy positiva que ha recibido mucho apoyo bipartidista aquí en Washington. En términos de la decisión, como nosotros sabemos, el régimen beneficia directamente en forma de millones de dólares sobre la venta de oro. Esto es una estrategia que no solamente Ortega, pero también Maduro ha hecho en esos países para tratar de recordar fondos que ellos lo usan para exigir reprimir al pueblo. Pero yo creo que lo más importante de las sanciones contra el oro es la enmienda donde permite sancionar a sectores de la economía. Esto ayuda a prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua y también prohíbe la importación de ciertos productos de origen nicaragüense. Ahora, eso para mí manda un mensaje muy fuerte hacia el régimen de Ortega y también hacia el sector privado, que nosotros sabemos que algunos en el sector privado han estado lavando el dinero para Ortega y para la familia de Ortega. Y esto es una decisión muy fuerte que tenemos atención sobre Nicaragua y que si la situación no se mejora pronto, hay otras políticas y decisiones que nosotros podemos tomar. Bueno, ¿cómo valora el impacto que ha tenido esta medida en los primeros días? Porque las empresas mineras, que en su mayoría son canadienses y británicas, no son norteamericanas, dicen que no tienen relaciones con el régimen de Ortega, que van a seguir operando, aunque ha caído la cotización de sus acciones en la bolsa. Pero ellos dicen que todo está normal. Bueno, yo creo que estamos en los primeros días de esta decisión. Ahorita va a comenzar un proceso donde el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento del Tesoro, va a tener conversaciones con esas compañías para verdaderamente averiguar qué es la verdad y cómo son esas negociaciones, esos acuerdos que ellos tienen con el gobierno. Yo creo que va a ser muy difícil, como usted sabe, que estas compañías puedan ser exitosas en Nicaragua sin tener un tipo de relación con el régimen, número uno. Y número dos, le va a dar un chance a las compañías para salirse de Nicaragua si es necesario. Y si no lo hacen, ellos pueden estar sancionados también. ¿Qué posibilidad existe de que este tipo de política se extienda a otras industrias? Es decir, Estados Unidos es el principal mercado, el principal socio comercial de Nicaragua al que se exporta una diversidad de industrias y productos. Claro que sí. Y nosotros ya hemos tomado algunas decisiones. Como se acuerda, hace un par de meses la administración de Byron tomó la decisión que ya no iba a comprar azúcar de Nicaragua. Entonces es una idea que ellos han puesto sobre la mesa. Otra idea que yo he puesto públicamente es también parar de comprar la carne, el res de Nicaragua, que es otro sector que el régimen de Ortega controla y un sector que es muy directamente involucrado con los Estados Unidos. Entonces, como dije, este es un mensaje muy fuerte al régimen. No hay un sector que va a estar, que nosotros ellos en la administración van a poner atención. Y yo creo que ahora tenemos que averiguar cómo vamos a mover hacia adelante y si la represión sigue y si algunos en el sector privado siguen ayudando a este régimen que es brutal y criminal, van a haber consecuencias. Este jueves, por primera vez, Daniel Ortega habló del éxodo masivo de los nicaragüenses al exterior, pero culpó a Estados Unidos y a las sanciones por esta migración. Y dijo, bueno, va a seguir migrando masivamente los nicaragüenses a Estados Unidos. ¿Cómo se lee este mensaje en el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca? Sí, Carlos. Esto es una excusa que muchos han dicho en esta región. Ortega como Maduro siguen con esta excusa, pero verdaderamente ya nadie le cree. No hay ninguna legitimidad sobre esta excusa. Todos sabemos que la razón por la migración de los venezolanos fuera de Venezuela y como los nicaragüenses fuera de Nicaragua, como los cubanos que se están yendo de Cuba, es porque los regímenes ellos mismos le están violando los derechos humanos, le están quitando las libertades y eso es la verdadera razón por la migración que estamos viendo en la región hoy. Pero esta nueva política que está promoviendo la administración Biden de, por ejemplo, restringir las importaciones de Nicaragua de algunas industrias, podría tener también un impacto en el empleo en Nicaragua y en la vida de los nicaragüenses. Las declaraciones que hizo la administración hace un par de días es que cuando ellos toman estas decisiones, quieren ver muy cercamente que no están afectando las vidas del pueblo de Nicaragua. Eso es la prioridad número uno en cualquier decisión que se hace en términos de Nicaragua. Se quieren sancionar a Ortega, sus colegas, sus familiares, los que están involucrados con el régimen, los que están involucrados con ayudándole a recaudir fondos y hacer eso de una manera donde no se afecta al pueblo nicaragüense. Eso es las declaraciones que hizo la administración y eso es como ellos están viendo este tema que es muy importante para Centroamérica. ¿Cómo evalúas la política migratoria de Estados Unidos en este momento hacia los nicaragüenses que están siendo detenidos masivamente en las fronteras, que se están entregando? ¿Hay una política de apertura o eso se va a modificar? Bueno, y creo que la política se va a tener que cambiar. Por mucho tiempo, originalmente, muchos en los Estados Unidos pensaron que los que venían hacia la frontera fueron mexicanos. Después eso cambió y eran personas del tránsito norte. Y la idea era invertir recursos para que las personas en Guatemala, El Salvador y Honduras se quedaran en sus países por razones económicas. Ahora vemos que ha aumentado en la frontera los inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y las razones por esa gente viniendo es por razones más políticas. Entonces ahora se tiene que cambiar cómo los Estados Unidos ve a la situación en Latinoamérica. Y eso porque yo, como otros de mis colegas, hemos tratado de enfocar la administración que, como saben, están muy, muy enfocados a lo que está pasando en Ucrania o en la China o en Rusia. Queremos más atención hacia Latinoamérica porque pensamos que ahí podemos ayudar para sostener estos números en una manera y encontrar una manera para ayudar a los inmigrantes dentro de la región. ¿Pero en qué dirección apunta ese cambio o este debate sobre los migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Estados Unidos podría ofrecer una política, digamos, especial o de atención temporal para estos migrantes o se va a restablecer políticas de rechazo? Bueno, yo creo que es demasiado temprano para ver exactamente cuál va a ser la política moviendo hacia el futuro. Como se sabe, en la cumbre de las Américas fue la famosa declaración de Los Ángeles en términos de inmigrantes y tratando de averiguar una manera para que los Estados Unidos puedan trabajar con los diferentes países en la región sobre este tema que es importante. Entonces, yo creo que es un poco temprano para ver exactamente cuál va a ser esas diferentes políticas, pero definitivamente va a ser algo que vamos a ir tocando aquí en Washington y también con las nuevas elecciones que van a pasar en noviembre y posiblemente unas nuevas caras en el Congreso. Yo estoy seguro que esto va a ser un tema que muchos van a querer encontrar soluciones. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.